hola buenas estamos de vuelta con pokemon x7 tempestad oscura vamos a seguir con el juego y tengo que comentar un par de cositas la primera es que he estado leveando y la segunda es que voy a capturar los pokemon estos que pidió germán y sólo me quedaré uno que tengo una claridad de cualquiera a cambio no quedan ninguno de los tres pokemon que salgan en los poké espacios lo que nos quedaría aquí sería capturar el último pokemon oscuro de aníbaltoro que un ral y un mawaii creo que me suena que era ese autor según lo que estoy viendo me falta de aquí un belch, un luskull y... 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 ¡Esta ataque es feliz! ...¡Ay, Dios! Este ataque es feliz! ...¡Porque es un ataque que utiliza una variable de 0,5 a 1,5 en base a tu nivel máximo! ...¡Pero que hace daño a hombre en el oponente! ...¡¡Hombre! ...¡Hombre! 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 ...Hombre! ...Hombre! ...¡Hombre! ...ya casa tiene una siquiera detallada fue su rival espero jugar a nadie por ti debido a que no me desperdad... ...idalgo saber muy de estas... ...Llega muy limpiosas para lo jugador que está perdido. ...¡Betit! ...hombre! ...¡A gente! ...una ...una ...s… ¡Suscríbete! 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 No. No ha aparecido. O sea... No ha aparecido alguno... Es que el personaje que digo yo... Aparece varias veces y no me da cuenta. Que por cierto, un detalle... Todos los Pokémon oscuros en este juego, que debilitas, todos se van con... con Discal, por lo cual, aquí en este juego no puedes perder Pokémon oscuros, porque todos van hacia él. Exceptuando algunos especiales, todos van hacia él. ¡Suscríbete! 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 Si se ha En el anterior juego, aliados, era bastante malo, por eso el hecho de que solo tenía un ataque accesible de tipo veneno, de tipo bicho no tenía ninguno. En este juego, por el contrario, bastante bien, porque tiene un ataque bastante bueno y que encima puede ser confundido. Es sutil, es malo, pero bueno, hay mejores opciones, claro está. Pero para ir tirando, falta más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Algo...? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Ahora debería de poder caer con la batalla. El hacerlo era super mal, pero debería de poder caer. A veces no entiendo si en estos juegos los Pokémon Kroos ni se han prestado. Es que tienen los tratos de la rodilla. Si te habías acordado de que el Pokémon Kroos estuvo la pelota en el anterior juego. No sé que no te daban ni siquiera. Y no te daban ni siquiera. Pero vale, que no te daban ni siquiera. El Pokémon Kroos. El primer Pokémon Kroos compitaba en un triste Pokémon Kroos. Es lo que se movía. La batalla de la batalla. Es posible que llene en un partido en un partido. El otro. El otro. La batalla de la batalla. El otro. No hubiera más que gastar la ultrabana. No hubiera más que gastar la ultrabana. Me parece que los razzos están aleatorios. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias!